El señor Presidente del Gobierno de Canarias, el señor Rector Magnífico de la Universidad de la Tierra y el Medio, el señor Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, excelentísimas e inutísimas autoridades, el Rector Magnífico de la Universidad de Fernando Uxoa, señores patronos, doctores, profesores, personal de administración, alumnos, señores y señores. En primer lugar, y antes de comenzar mi intervención, quisiera agradecer la presencia hoy aquí del Presidente del Tribunal Supremo, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el doctor Don Manuel Marchena, que se ha ofrecido a darnos la conferencia inaugural, que además va a ser una conferencia con la mirada puesta en los medios tecnológicos que la justicia necesita para una mejor convivencia con la sociedad. Estamos muy agradecidos por su presencia, Presidente. Así que, en nombre de todos, muchísimas gracias. Por otro lado, y antes de empezar, también quería dar mi agradecimiento al Vicepresidente del Gobierno de Canarias, que nos acompaña hoy aquí, porque hay una fecha que recordamos todos los patrones, que es la fecha del 25 de marzo del 2015, cuando fue debatido en el Parlamento Autónomo de Canarias la solicitud para la Ley de Reconocimiento de nuestra Universidad, en la cual tuvo una intervención a favor y una intervención muy, muy en defensa de nuestra universidad por parte de Vicepresidente. Fue la mejor intervención de todos los grupos parlamentarios en aquella ocasión en el Parlamento de Canarias, y esto ha quedado siempre en nuestra memoria, Vicepresidente. Bien, creo que algunos de ustedes recordarán que en uno de los informes CAPPE, del Centro Atlántico de Pensamiento Económico y Estratégico, que es un Sintan que fundamos en el año 2010, abordamos el camino para la transición de Canarias a la sociedad del conocimiento, y con él proponíamos impulsar un crecimiento económico inteligente, integrador y sostenible. Entonces y ahora nos encontramos en una época de cambio, de cambio y de cambio de paradigma, y somos conscientes de ello, un cambio que de época, además, en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. A la vez se producen o se están produciendo transformaciones debidas a las disrupciones digitales cada vez más frecuentes y profundas, así como los factores más o menos concatenados como son las recesiones, los déficits públicos, el difícil equilibrio político entre bloques, el cambio climático, los cambios de valores compartidos, la cultura de la integración de la diversidad de escena, etc. Es un momento difícil. Todos estos desafíos recuerdo que se abordaron también en la Fundación Transforma España, que preside Eduardo Serra, mediante dos informes de los que tuve la oportunidad de participar. El informe Transforma España y el informe Transforma Talento. En ellos pretendíamos aportar la necesidad, el reto y la oportunidad de transformarnos como país para afrontar un futuro competitivo y exigente. Pero la actuación que encabezaba la lista de propuestas fue la siguiente. La nueva sociedad, la educación y el mercado del talento. Esto engloba ámbitos tan relevantes como diversos, desde la familia y el mercado educativo hasta el mercado laboral y el liderazgo del talento. Y no me voy a entender en este tema. Pero creo que para muchos aquello fue, esto es la transformación necesaria que necesita nuestro país. Pues bien, la Fundación Bruno Murillo, que es el patrón y fundador de esta universidad, defetió desde su creación en el año 88 estas mismas ideas. Todas las personas tenemos talento en diferentes grados y de distinta naturaleza. Como ya en el año 83 el profesor Howard Gardner de la Universidad de Harvard desarrollaba en su libro la teoría de las inteligencias múltiples. Pero bueno, así que lo que nosotros hacemos no es otra cosa que ayudar a cada persona a que desarrolle su talento natural y sus conocimientos, sus valores y sus actitudes. Convencidos de que así los estamos preparando para el éxito en el mundo profesional. Con este propósito preparamos, creamos la Universidad Atlántico Medio a partir del modelo contrastado que fue SCOES, que fue un instituto universitario adscrito a la Universidad Británica Trinity San Davis, tercera universidad británica, la tercera más antigua del Reino Unido, y que funcionó con éxito el modelo contrastado de SCOES durante 30 años. Y este año hacemos 31. Y alcanzamos un índice de empleabilidad durante todo su ejercicio de cada promoción del 97%. El 97% de los alumnos que han salido de SCOES en los últimos 30 años, a los pocos meses conseguían empleo. Actualmente, y después de tres décadas de experiencia, llegó el momento de crear la Universidad. Y es lo que hemos hecho. Lo hemos hecho con decisión, con pasión y con inteligencia. Actualmente, en un mundo cada vez más global y más competitivo, es imprescindible que cada organización sea distinta. También en las empresas y en las organizaciones tiene que haber diferencias y aspectos que las distingan. Por eso, en nuestra institución, la Universidad tiene retos y rasgos diferenciales que nos hacen distintos y que me gustaría destacar algunos. Somos una universidad creada por empresarios de éxito en su faceta empresarial. Tenemos experiencia y sabemos a dónde queremos llegar en un camino que suponemos va a ser largo. Queremos, por otro lado, reinventar la relación universidad-empresa desde la perspectiva empresarial. Con afán de cooperación que todos, académicos y empresarios, ganen experiencia y en beneficio de la sociedad canaria. Creemos que el sistema educativo para este siglo XXI le falta incorporar junto al nivel del gobierno y la academia a los empresarios para crear nuevos modelos de gobernanza que necesita hoy la universidad. Más ágiles, más flexibles, con baja burocracia y abiertos. Apostamos y creemos en las personas como principal recurso generador de riqueza y estamos convencidos que la formación inicial y permanente de la educación y el talento son los elementos claves en las empresas y en las organizaciones para ganar competitividad y bienestar. Queremos desarrollar el talento que tiene cada persona en nuestra universidad nutiendo su talento potencial. El talento no es más que el conocimiento, la competencia, las actitudes y los valores, que es lo que nosotros tratamos de desarrollar. También queremos que nuestros titulados desarrollen en las empresas una labor de intraemprendeduría y unir así las aportaciones del talento interno con las innovaciones abiertas. Por lo tanto, tenemos que mejorar la relación universidad-empresa, como he dicho, para ponerla en valor, impulsando al máximo la colaboración entre ambas. Esta relación hoy aún tiene barreras que hay que superar con inteligencia e incluso con coraje. Todos sabemos cuáles son, no las voy a desarrollar aquí. Pero, por ejemplo, debemos de impulsar la confianza y el compromiso mutuo, que no es tan bueno como nosotros quisimos. La universidad y la empresa tienen que tener más confianza y más compromiso mutuo. Hay más cosas, pero los objetivos compartidos de la universidad-empresa estoy convencido de que pueden mejorar el funcionamiento de los negocios y también la capacidad innovadora, el desarrollo empresarial y la cohesión social. Por otro lado, voy a abordar brevemente el cambio de mentalidad que se está creando en las empresas debido a las distintas olas de disrupción e innovación digital. En relación al proceso de transformación digital, al que también a referencia el magistrado Martínez, yo tengo que decir que hay una serie de cuestiones que tenemos que tener en cuenta, al menos los empresarios así lo creemos. Todo lo que se pueda digitalizar, se digitalizará. Todo lo que se pueda automatizar, se automatizará. Todo lo que se pueda conectar, se va a conectar. Lo que se pueda analizar, se analizará. Y todo lo que se puede innovar, se innovará. Eso lo tenemos muy claro. De estas cuestiones, algunas más, tenemos que ser conscientes tanto los empresarios como la academia. Vamos hacia una mayor automatización del trabajo que está propiciada, por un lado por la inteligencia artificial, por la machine learning y la robótica. Recientes estudios de este mismo año, de este mismo año en curso, de la importante firma consultora McKenzie and Company, indican que en Estados Unidos, nada menos que en Estados Unidos, el 30% de las actividades actuales se pueden automatizar. Esto significa que va a haber una determinada pérdida de puestos de trabajo. Pero al mismo tiempo, la aparición de nuevas necesidades en el mercado laboral, para las que se necesitarán nuevas habilidades en las personas y en sus talentos. Por lo que habrá que seguir nutriéndose durante toda la vida, lo que llamamos nosotros la formación permanente. También se necesitarán nuevas estructuras de trabajo y repensar incluso en los lugares donde se desarrolla, donde se ejecuta. Además, van a cambiar las habilidades, pero las capacidades que adquiere cada persona serán duraderas y la formación inicial va a tener una importancia cada vez más decisiva, como sabemos aquí en nuestra universidad. Esto influye decididamente en el portafolio y orientación de las titulaciones que ofrecemos y las que pretendemos ofrecer en el futuro, de acuerdo con nuestro propósito fundacional. Hoy constituyen nuestro nicho propio temas como la internalización, el comercio exterior, las finanzas, el derecho, la administración de empresas, el marketing digital, la cinematografía, la comunicación, protocolos de organización de eventos, como aquí se ha dicho. Y próximamente queremos hacer una oferta innovadora para la formación en el turismo que Canarias necesita para que siga siendo una industria competitiva sobre todo fuerte y sostenible en un sector que está hoy muy globalizado. O sea que tendremos nuestro propio grado y posgrado en turismo. Para finalizar quiero insistir en las palabras que dije en el curso pasado. Necesitamos las reformas, reformas en la educación, pero reformas profundas que apliquen, que impliquen a diversos actores y que necesitarán estabilidad y no cambio de cada legislatura. Esas reformas no terminan por llegar. Tenemos un sistema educativo cambiante en cada legislatura. En este clima de crispación como el actual no se consiguen pactos de estas características. Eso lo tenemos claro. Solo en el caso de que se produzca una gran concienciación ciudadana y una labor activa de la sociedad civil con el consenso de los grandes partidos políticos será posible un gran pacto por la educación y el talento. La educación, la formación y el talento. Y no conseguir sería una derrota. ¿Para quién? Para nosotros y para las próximas generaciones. Este pacto ahora es muy oportuno porque tal vez en el futuro estemos peor que hoy. En la siguiente crisis que parece que está por venir, tal vez no seamos capaces de competir con aquellos que ni siquiera hoy consideramos competidores. No quiero ser presidenta porque tengo confianza en la sociedad española. Y yo diría que el gran reto que tiene hoy la sociedad civil es el compromiso con la educación y el talento. Y España necesita que entre todos hagamos ese gran esfuerzo para conseguir. Muchas gracias.